Yo soy Caro Molina, tengo 29 años y soy chilena. La primera vez que vine a México fue hace 3 años. Yo canto desde los 7 años en mi país. Canto música mexicana, por lo cual la gente me conoce como la rancherita. Mi mamá falleció hace 9 años ya. Ella tuvo un cáncer. Con los ahorros que tenía traté de costear su operación, sus gastos, pensando en que a lo mejor podía tener una quimioterapia. Justo para el día de mi cumpleaños me dijeron la mala noticia de que le iba a quedar un mes de vida. Ella falleció, le quedaba un mes de vida y falleció un 30 de junio. Como siempre fue su sueño, que yo me realizara como cantante y que conociera este país. Le prometí que iba a venir, que iba a estar acá y que iba a tratar de hacer mi carrera acá. Tengo que aguantar y aguantar y si se me da esta posibilidad ahora de estar acá, en La Voz, que es un programa importante, que es algo donde yo puedo mostrarme, una gran vitrina. Yo creo que por algo se dan las cosas, todo es por algo. ¿Qué es la audición de la audición? Porque, por supuesto, se la voy a dedicar a mi mamá, para que me escuche hasta el cielo, para cantar con todas mis ganas, con toda mi alma. ¿Qué es la audición? y 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 Para mí lo más hermoso, cantar a un huapango, la interpretación más difícil que creo que hay incluso, con los falsetes y todo, siento que se me enchina la piel. ¿Cuánto hace que estás en México? La verdad no estoy radicada acá, estoy yendo y viniendo todo el tiempo. Hace tres años vine por primera vez y he estado todo el tiempo yendo y viniendo porque en realidad para poder darme a conocer acá y conquistar a lo mejor al público mexicano, que es una promesa en realidad la que tengo, a eso vine, a cumplir una promesa de amor. ¿Una promesa de amor a qué? ¿Una promesa de amor? Así es. ¿Cómo? Cuéntanos. Es porque, bueno, mi mamá me enseñó y me motivó a cantar desde niña. Ella amaba la música mexicana y me inculcó ese amor por esta música también y por esta cultura mexicana. Y ella falleció de cáncer hace unos años, muy joven. Y ella antes de fallecer, un día antes me pidió y me dijo que le prometiera que iba a venir a México a intentar hacer mi carrera acá. ¡Guau! Entonces, es una promesa de amor con tu mamá que es, imagínate, eso es hermoso. Qué bonita, qué bonita historia y pues nos has conquistado a todos hoy y pues lo hiciste muy bien. Yo estoy sorprendida porque esa canción es muy difícil, tiene unos tonos muy agudos, muy graves y tú le diste tu estilo completamente diferente a Cristina Aguilera y estoy...